El Practic Metropol está situado en el centro de Madrid, junto a la estación de Metro Gran Vía. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y una recepción abierta a las 24 horas. Las habitaciones son elegantes y están insonorizadas y disponen de aire acondicionado y televisión satélite. Las habitaciones, con una decoración minimalista en tonos blancos, tienen suelos de madera y cuentan con caja fuerte. Disponen de calefacción y un baño privado con artículos de aseo. El Practic Metropol es muy céntrico y en las inmediaciones hay numerosos bares, tiendas y restaurantes. Hay aparcamiento público en las proximidades y el hotel cuenta con un mostrador de información turística. La Puerta del Sol se encuentra a solo 200 metros y el Museo del Prado está a 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com